hola bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta el día de hoy voy a preparar una carne de res entomatada y les voy a enseñar todos los ingredientes y el procedimiento aquí tengo cinco bistec de carne de res una cerveza puede ser la que sea aquí tengo salsa de soya achiote comino molido sal mostaza pimienta y sal de ajo también una cebolla grande cinco tomates y también ajos voy a comenzar pegándole poquito la carne para que se le penetre muy bien los ingredientes voy a cortar la cebolla también en pedazos muy pequeños también los tomates en un recipiente ya tengo la carne y aquí le voy a poner la cerveza bueno le ponemos todos los ingredientes para poder sazonar la carne esto lo revolvemos muy bien ahora le voy a poner el tomate y la cebolla encima y luego lo tapó y lo dejo por unos 30 minutos bueno aquí tengo un sartén con poquito aceite y voy a poner los ajos a que se doren para poner la carne ya que está dorado el ajo pongo la carne para que se vaya dorando no más quiero sellar la carne bueno ya terminé de sellar la carne le pongo un poquito más de aceite y pongo el tomate y la cebolla hoy pongo la carne y lo topamos bueno esto ya está mira ahora lo voy a servir le voy a enseñar cómo me quedó bueno así fue como me quedó miren lo voy a acompañar también con un arroz y le voy a poner un poco más de tomate y también piqué unos chiles jalapeños porque esto no tiene picante bueno y esto fue todo lo del video espero que les haya gustado pues si les gustó pues regálenme un like no se les olvide también suscribirse a mi canal y en la descripción están todos los ingredientes en español y en inglés y mis redes sociales y hasta aquí y espero que les guste y nos vemos hasta la próxima y que dios los bendiga bye bye y y y y y y y y y